En caso de no tener nosotros una respuesta favorable a lo que estamos planteando y lo que debe ser lo contrario, el gobierno debía de insistir en que nosotros apoyemos la nacionalización, nosotros estamos pidiendo a que se apoye. Nosotros podemos movilizarnos, estamos en vigilia, en un estado de emergencia, hemos entrado a un cuarto intermedio, por lo tanto si no hay un resultado, bueno, nosotros nos hacemos responsables de lo que pueda suceder en nuestro sector y tanto con el cuarto intermedio que se tiene. En respecto a lo otro, si bien el gobierno está jugando a dos ases, está jugando con el destino de los trabajadores y el gobierno tiene que ser muy cauto en eso porque no nos olvidemos los nefants excedentes que existen y no queremos que se llegue a eso. Por eso es que siempre nosotros hemos planteado, inclusive una reunión abierta con Bencomín, para discutir este tema. ¿Qué plantean? ¿Qué planteamos? Porque hoy nos dicen que no están de acuerdo con la nacionalización. Cuando existe un documento del mes de abril de este año, que ellos mismos plantean, la COPRI 26 de febrero, plantea la nacionalización y la expulsión de la empresa privada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uno no puede contradecir en base a los documentos firmados que tiene. Por lo tanto, creemos que en estas reuniones se van a ventilar todos esos temas para que se pueda una asociación estructural de fondos y definitiva en nuestro sector, lo que es la minería para el bien del país.